Durante una rueda de prensa, Maite Ramos Gómez, directora de Alstom México, informó que ya se entregaron 14 trenes para el Tren Maya, y adelantó que ahora comenzarán a entregar los trenes de siete coches de larga distancia, que cuentan con una nueva distribución. Tres carros con asientos, uno carro restaurante, uno carro con cocina principal y cafetería, dos carros para cabinas o camarotes. La directora detalló que el carro 1 y 2 son similares a los trenes estándar que hoy circulan en los tramos del Tren Maya. Sin embargo, los que serán para viajes largos y nocturnos sus asientos serán más confortables y grandes. El coche 3 es de clase turista y, muy parecido al que hoy tenemos en el tren estándar, dos coches son clase Premier y uno clase Turismo. Mientras que el coche 4 tiene un pequeño bistró y ahí se encuentra todo lo esencial para las personas con movilidad reducida. El coche 5 es el restaurante, el cual tiene asientos de colores y persianas para limitar el acceso del sol. El carro 6 está dividido en dos, la mitad es una cocina y la otra mitad comienza a ser camarote junto con el coche 7. Muy buenos días a todos y a todas. Qué gusto ver tantos jóvenes tan talentosos y poder compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, pues el jaguar rodante está muy cerca de recibir a su hermano mayor. Entonces, imagínense ustedes que por primera vez familias enteras, pasajeros de todo el mundo, de México, del extranjero, van a poder dormir en medio de la selva y mirar las estrellas y la maravilla del cielo en esta zona del sureste desde su camarote o desde el tren. Vamos a platicar un poquito. En esta primera lámina lo que vemos son los tipos de trenes. Los trenes que están como con verdecito arriba son los trenes que ya entregamos, que son los trenes diésel y los trenes, los primeros trenes duales que como tienen la catenaria estamos en el proceso de las pruebas y para la entrega recepción. A partir de ahora los trenes que vamos a empezar a entregar son trenes distintos, son trenes de 7 coches. ¿Por qué es diferente? Porque todo cambia y en una lámina más adelante vamos a ver cuáles son esas diferencias y cuál es el impacto de pasar de 4 a 7 coches. Luego seguiremos entregando trenes estándar que también son duales. Ya todos los trenes que vienen a partir de hoy son duales, quiere decir que tienen el motor para el diésel, pero también el motor para recibir la energía desde el pantógrafo y la catenaria y tengas la alimentación completamente eléctrica. Y por último los trenes restaurante. En la que sigue por favor, aquí vemos un videíto de cómo se está construyendo el tren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El coche 3 es también un coche turista en el cual es muy parecido al que hoy tenemos en el tren estándar. Entonces llevaríamos dos coches de clase premier y luego llevaríamos un coche de clase turista. En el coche 4 tenemos el bistro y tenemos la parte para las personas con movilidad reducida. Hay que recordar que este tren y todos los trenes son 100% accesibles, es decir, tienen todas las facilidades para que personas con cualquier tipo de limitante o de movilidad reducida, la visita visual, lo que sea puedan estar y disfrutar el tren y poder tener todas las comodidades necesarias. En el coche 5 tenemos el restaurante que ya veíamos unas imágenes con las sillones o con los asientos de colores, con las mesas, con las persianas. Señor, vio que ya tenemos aquí persianas para limitar el acceso del sol. Luego en el coche 6, la mitad del coche es una cocina. ¿Por qué? Pues porque adicionalmente del bistro, en este caso para alimentar el restaurante, vamos a necesitar de otro tipo de capacidades en la cocina y entonces se tiene la mitad con una cocina y después la otra mitad y el coche 7 son camarotes. En la que sigue, por favor, podemos ver un poco de cómo son estos camarotes. Tiene que correr ahí el video, camarotes o cabinas, como querramos llamarle, que en el día tienen unos asientos y en la noche se convierten en dos camas individuales, salvo el camarote de personas con movilidad reducida, que tiene una cama más grande y además otra cama adicional. Tienen baño, tienen su propia regadera, tienen espacio para colgar sus cosas, es decir, es una... pues es muy, muy cómodo. La que sigue, por favor. Aquí vamos a ver un poquito de detalle. ¿Cuál es la diferencia entre un tren y otro? ¿Por qué es tan difícil o por qué se habla de que hay un reto de pasar de 4 a 7 coches? Bueno, primero estamos hablando del doble de peso y de más capacidad. Es un Jaguar robusto y sólido, que además se ha construido en tiempo récord, pero no solo es agregar 3 coches más. Cada uno contiene, y aquí lo vemos la diferencia, más de 9.800 partes diferentes. Es decir, pasamos de 6.400 partes diferentes a 9.800. Hablando desde un tornillo, un asiento, la tela que decora los asientos. Claro, no es que haya... no estamos contando el número de asientos, sino el asiento es como una de las partes. 9.800 partes diferentes. Detrás de cada cifra y detrás de cada porcentaje que vemos aquí, está el trabajo de hombres y mujeres orgullosamente mexicanos, como los veíamos en el video. Lo que nos dice esta tabla es que podemos hacer posible lo que muchas veces se ve imposible. Estamos hablando de que todo esto se está haciendo hoy en nuestra planta de Sagún, en donde estamos realizando todos los detalles, toda la parte del armado y del ensamblado, y sobre todo del equipamiento que está pendiente para que este tren pueda dar su recorrido inicial y se pueda presentar, de acuerdo con el compromiso personal con el señor presidente, en septiembre. Debemos, creo que, estar muy orgullosos, como país, de poder contar con un tren para México, hecho en México. Doble de peso. Cada coche pesa 47 toneladas. Aquí tenemos una tabla comparativa que creo que nos muestra muy bien, pero sin duda creo que el mayor orgullo es que este es un tren para México, hecho con manos mexicanas y con el corazón de todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.